Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles imágenes impactantes de lo que está pasando frente a las costas de Yemen. ¿Esto qué es? Millones de camarones que han muerto justamente frente a esas costas porque se quedaron sin oxígeno. Las aguas están demasiado calientes y también ácidas por el dióxido de carbono que están absorbiendo nuestros mares y océanos, producto de las actividades humanas. Esto ya pasó en Australia, en donde millones de peces murieron, en las cercanías de Centroamérica, especies también que mueren porque se quedan sin oxígeno debido a ese calor y ese dióxido de carbono. Las anomalías de temperaturas están por todos lados y preocupa, en las cercanías de San Lorenzo nuevamente se va a repetir en dos semanas una temperatura elevadísima de 45 grados Celsius, en Choluteca 41, en los municipios de los departamentos del occidente del país 41. También hablamos de Mapulaca, La Virtud, que son del occidente, pues temperaturas similares a la parte sur de nuestro territorio, 34 aquí en el centro, 34, 36 en la costa norte, 30, 36 en el Valle de Sula. Esperamos departamentos como Ocotepec, Santa Bárbara con 37, 36 en zonas de Olancho y ahí entre 31 y 34 en el resto del oriente. Mientras, continuará llegando el aire cálido, estamos dominados por sistemas anticiclónicos que están justamente rotando en favor de las manecillas del reloj y esos sistemas anticiclónicos son los que transportan ese aire caliente y la consecuencia está clara, ¿verdad? Estamos respirando contaminación, si usted padece de las vías respiratorias, utiliza mascarilla porque está enrarecido el aire. 63 kilómetros por hora los vientos en ráfagas en la costa norte y esto va a originar que también tengamos un oleaje picado de dos metros ahí en la parte norte del país, solamente en horas de la noche. Ponga atención a este programa, si incluídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen.